Sí, la Universidad Oriente de México es una institución que nació hace aproximadamente 13 años, 14 años vamos a estar cumpliendo, y dentro de ese periodo ha sido una actividad constante de promover fundamentalmente la educación a nivel superior. Dentro de los objetivos de la Universidad Oriente de México, pues está el poder ayudar y apoyar, porque así se ha hecho desde el nacimiento de la universidad a todas las personas que deseen estudiar. O sea, el único requisito es desear estudiar, porque la parte relacionada a las facilidades, dado que es una universidad privada, y esta universidad pues se sostiene a través de las colegiaturas de los alumnos, estas son bastante accesibles. Y tenemos una gran gama de becas. Las becas que nosotros ofrecemos a nuestros alumnos, al público en general, en toda la región, de hecho son becas mucho muy atractivas, que fundamentalmente protegen la intención inicial que mencionaba, de estudiar y de terminar una carrera. Como por ejemplo, si en un momento determinado un alumno por alguna cuestión no tiene el dinero para pagar su beca, que de por sí es una beca muy accesible, por alguna razón, porque sus padres no pueden, porque sus padres ya no tienen en ese momento el sustento para poder pagar la colegiatura, bueno, pues lo que hacemos es darle una beca. La beca significa que el alumno, una beca completa, en la cual el alumno ya no nos va a pagar, sino hasta que termine su carrera y obtenga un trabajo, entonces empezará a pagarnos. Ahí se hace un estudio socioeconómico previamente, para certificar que efectivamente no está en posibilidades de poder cubrir la beca que se le otorgó en un principio. También nos gusta, y no es porque nos guste, sino es un sentido humano, el poder apoyar, en este caso, a quien por alguna circunstancia natural de la vida, pues tiene la oportunidad hermosa de estar embarazado y poder eventualmente dar a luz. Entonces, nosotros apoyamos a esas personas, a esas mujeres, a veces son jovencitas, que por alguna circunstancia están en ese estado, entonces nosotros les damos las facilidades para que puedan, con toda tranquilidad, pues poder terminar ese proceso que tienen, que de por sí ya es una carga bastante difícil, para tener todavía la carga de, pues estar estudiando, presentar exámenes y demás. Ahí se le dan todas las facilidades para que pueda terminar su carrera. También tenemos una beca, que esa beca nunca la queremos dar, porque es algo indeseable, que se llama la beca de seguridad o de fallecimiento. En el caso lamentable de que pudiera fallecer el que está sosteniendo, en este caso la colegiatura de nuestro alumno, pues entonces, previa verificación, pues si en caso lamentable de que ya no llegara a estar, que ya era un fallecimiento, bueno, pues ahí también se le da una beca durante toda la carrera que tenga este alumno, porque ahí se entiende de que ya no hay quien pueda sostener precisamente. Y la universidad, obviamente que entiende esas situaciones y apoya. Entonces, hay un sinfín de facilidades. El hecho, por ejemplo, de apoyar también a trabajadores que en ocasiones, pues no pueden asistir cotidianamente, bueno, pues vemos los mecanismos para poder cumplir con los requisitos académicos y le damos esas facilidades para que pueda terminar su carrera. La verdad de las cosas es de que en la Universidad Oriente de México, somos gente que hemos estado en la educación toda la vida. Llevamos más de 35 años dedicándonos a la educación, pero en lo personal a la educación superior. La educación superior es lo que significan todas las licenciaturas. En eso tenemos, creemos que tenemos la experiencia más amplia para poderlo ver dentro de lo que son las instituciones, tanto públicas como privadas, porque siempre hemos estado realmente preocupados por esa área de la educación. Creemos también firmemente que hay áreas de especialización. La especialización en el nivel preescolar, muy admirable, quienes se dedican al nivel educativo, pues de primarias y de secundarias, y quienes nos dedicamos al nivel superior. La verdad es que la especialización es muy interesante, muy bella, porque nos permite conocer precisamente el desarrollo en esa etapa de la vida. Y nosotros en las licenciaturas es donde nos hemos especializado, y por eso ofrecemos las mejores oportunidades a nuestros alumnos en la Universidad Oriente de México.